Yo fui a dar, pero yo he recibido mucho más. Yo he aprendido que de cada prueba viene algo mejor, que es una lección para que yo aprenda y para que madure. Pasa un tiempo y una señora llamada Femaría se me acerca y me dice mira, tú no quisieras ir para Santo Domingo. Y yo claro, yo entiendo que sería una opción, voy a aventurar. Y me dijo habla con el padre Manuel Ruiz. Entonces, voy a ver si tú te puedes quedar en la parroquia por un tiempo hasta que tú consigas un trabajo. Efectivamente, me acerqué al padre Manuel Ruiz, a quien agradezco muchísimo. Muchas bendiciones al padre Manuel Ruiz.